La Prensa.mx presenta La Prensa.mx presenta La Prensa.mx presenta ¡ arriver! Déjeme ir para allá. Allá también nos están hablando. mucha gente toda fuera, toda afuera. Ya a esta hora casi se salió toda la gente tiene. ya se salió toda el agua. ¿qué es lo que piden a ustedes? ¿Qué llamado hacen a las autoridades? Que nos vengan a ayudar con lo que puedan también. esta agua por donde baja? del rio, es por el estero? si, es por el estero, todo eso se llena ya cuando se llena se sale para acá en todos los años que tienen ustedes de vivir aquí habían vivido una situación así de inundación? no, no, es la primera vez es la primera vez, vente papá, es la primera vez que nos pasa esto se aterriza por donde fue el estero? si, agarra todo el orido del estero no le habían levantado un bordo ahí reforzado? nada, nada ¿como a qué hora ustedes sintieron que empezó a bajar más el agua aquí? ahorita estaba como a las dos de la mañana a las dos de la mañana estaba yo y ahorita pues lo que quiere decir que ya para mediodía ya van a estar completamente que pide usted o que llamado hace a las autoridades? es que ya es muy tarde ahorita para para decirlo cuando está bueno es cuando ya han de hacer un refuerzo que deben de venir a ponerles atención y ahorita ya para qué? si se puede ver aquí es un bebo sino Buenas tardes Gracias por ver el video.